Música Y si chavales, hoy estamos de vuelta con un nuevo video para el canal de Fortnite Battle Royale Chicos ya saben que si el video les gustó pueden dejarme su like y suscribirse para más contenido También saben que pueden apoyarme usando en la tienda el código creador 6chaves1 Sin nada más que decir, les dejo con el video Chau chau Ok chicos, en el día de hoy les voy a traer una sensibilidad, por no decirla mejor La cual ocupa Buga Para los que no conozcan quién es Buga, es uno de los mejores jugadores El que actualmente ganó la World Cup Y se posiciona en el top 1 del mundo Hoy en día el juego se enfoca más a lo competitivo que a lo casual O sea, foco tanto en lo competitivo, mucha gente trata de mejorar y aprender como lo hacen los profesionales Es por eso que hoy en día les vengo a traer esta sensibilidad Que usa el campeón del mundo Esta sensibilidad que les voy a mostrar es del 2021 La actual, la que está ocupando Buga Anteriormente ocupaba su sensibilidad en el eje X y el Y con 10 de 10 Con la que ganó la World Cup Pero hoy en día se cambió la sensibilidad a 6.2% Tanto en la sensibilidad del eje X como en la sensibilidad del eje Y Capaz se pregunten por qué se cambió la sensibilidad y es la cual era perfecta para él La respuesta es muy fácil porque al estar en una sensibilidad tan elevada Obviamente las construcciones son muy rápidas, se puede reaccionar mejor Pero al momento de disparar esa velocidad dificulta acertar los tiros al objetivo Es decir al enemigo Es por eso que se la bajó a un 6.2% La sensibilidad del objetivo lo tiene un 39.4% Para los que se pregunten qué es la sensibilidad del objetivo Es la velocidad en la que gira la vista mientras se apunta hacia abajo No sé si los que han jugado arena Han estado en el top 3 con el D Por la final de la partida y tienen el high y abajo están los enemigos Y ustedes tienen que apuntar hacia abajo Es decir al enemigo Y mientras mueven de izquierda a derecha La sensibilidad es más rápida o más lenta Esa es la sensibilidad del objetivo Mientras están apuntando hacia abajo Ahora pasando con la sensibilidad de la mira Lo tienen un 30.4% Esto nos ayuda a disminuir o aumentar la velocidad al momento de disparar al enemigo En el mouse El método de entrada lo tiene desactivado Y en el vuelo del mouse En las otras opciones lo tiene al 100% y desactivado Estas serían las configuraciones más importantes Para una persona que se quiere dedicar a nivel competitivo en Fortnite Obviamente la sensibilidad eje del Y La mira del objetivo Hay muchas distintas jugadoras Cada una lo usa de distintas formas Está configurado a su manera Y pueden pedirme en los comentarios de que jugadores quieren que se les traiga su sensibilidad Ya sea de que jueguen en teclado y ratón O los que jueguen en consola En PC4, Xbox y más Espero que les haya gustado el video chicos Ya saben que me apoyan un montón Si usan el código de CREADOR601 en la tienda de Fortnite Y se suscriben al canal Les agradezco de todo corazón Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao chao Chau